Muchísimas gracias, nos venimos hasta Linae y vamos a estar hablando con Camila, que nos va a contar todo sobre un ciclo de teatro italiano contemporáneo. ¿Cómo te va Camila? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bueno, contanos un poco cómo surge la idea de hacer este ciclo de teatro. Bueno, Implosivo hace un tiempo que está como intentando internacionalizarse y a partir de esa internacionalización hizo el año pasado un intercambio con Italia, con este Revolution Project, que son quienes vinieron ahora. Y bueno, a partir de ese intercambio ahora Italia vino a Uruguay a hacer un intercambio de este lado del charco. ¿Y qué obras se van a poder ver? Bueno, están haciendo tres obras, Penélope, Darwin Inconsolabile y Heroes, Real Heroes, perdón. Penélope son todas en el asalgo Balso, excepto Real Heroes, que es una performance que sale de acá del INAE. Las otras dos son primero, dos y tres de septiembre. Darwin Inconsolabile, primero y dos, a las nueve de la noche. Y Penélope es el tres a las ocho y media. Perfecto. Y te hago una pregunta que te la deben de hacer bastante. ¿Hay que saber si es italiano para venir a ver las obras? No, todas las obras tienen subtítulos. Ah, eso es un datazo. Así que no pasa nada. Yo, por ejemplo, que me la llevé a examen italiano. Aprendí poco, vengo igual y me lo subtitulás. Sí, no pasa nada. Podés darla tranquilamente, entendés todo. Muy bien. ¿Las entradas dónde se pueden sacar? Bueno, las entradas se consiguen en Ticantel y apúrense porque ya quedan pocas. ¿Quedan poquitas? Quedan poquitas, sí. ¿Hay talleres también? Me contabas, ahora estabas acá participando de uno. ¿De qué son? Sí, se está haciendo un taller acá en la sala polifuncional del INAE sobre técnicas de actuación con las biomecánicas de Meierhold. Lo da Filippo Chessi, que es parte de Senanuda, una de las compañías que trabajan con Revolution Project. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Invitamos a todos los que les guste entonces el cine italiano a que puedan sacar sus entradas, que sean poquitas. Sí, vean a ver teatro, que hay muy pocas oportunidades de ver teatro internacional en Uruguay y es una muy buena oportunidad para aprovechar. Muchas gracias. Gracias a ti, que pasen bien. Cerramos, desde acá volvemos con ustedes. ¡Viva Blinadia!